A ver, bueno, que ahora... ...que viene... ...que viene con la... Es una canción, la verdad, para mí... ...muy emotiva... ...porque la escribí pensando que de algún modo tenía altavoz... ...para... ...visibilizar a una que siento que nos pasa. Yo la escribí para las mujeres... ...pero desde luego que hay una desigualdad, ¿no? ...con lo que acaba de pasar ahora con Samuel... ...como está el mundo... ...de verdad, yo siento que para todos... ...los errores que cometemos y todos... ...los fallos y todo... ...el mal que lo hacemos a Dios... ...que cuesta mucho... ...entonces... ...yo escribí para esto... ...y una más, entonces me gustaría que hoy la cantarais... ...todos vosotros... ...no... ...grabas... ...muy bien la canción... ...de la canción... ...a dónde estás... ...no... 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 Seguro que no te muero, aunque no lo soy No ver tus palabras, que no es por qué no hay Son esas dos que están enterradas en el amor Son tantos gritos que no escuchan en el aire Tantas preguntas que han inhevitado Como ahora nos cuento un beso, somos tu amor Si es que no te hacen daño, que de amor a todo el mundo salga el hecho Que no esté marcado en solas, en los extraños Como te vas, que pa' que mías, que es de niña No hay dificultades que me, que yo no me aceré No hay dificultades que me, que yo no me aceré Por doble, si no te quieres, que no me aceré No hay dificultades que me, que yo no me aceré No hay dificultades que no te hacen daño, que de una vez que todo el mundo salga el hecho Que no esté marcado en solas, en los extraños Como hacemos que cualquier día, siempre está el día de interpretaciones Que ni una más se va a permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Esto es para que lo cantéis vosotros muy fuerte Ni una más ¡Vamos fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bard… Y bard… Y bard… Y bard… Y bard… Ultimately, nunca presume de linda Y la verdad es que no sabe si Committee ¿Qué pasa con el cine?